Muy buenos días chicos y bienvenidos al canal, hoy os traigo un nuevo juego, hoy os traigo Wolfenstein The New Colossus De acuerdo, la segunda parte de nuestro querido amigo Blazkowicz Pues nada, si os acordáis, el... bueno, creo que hay un vídeo al principio realmente, así que vamos a darle a nueva partida Y así lo veréis, de acuerdo, como se quedó y demás, vale, vamos a ver aquí mismo Eh, hazlo, bueno, dificultad, dificultad, vamos a ponerle esta vez un poquito más de dificultad, hazlo o muere Es una agonía soñar así y despertar en la realidad Sigue respirando cabronazo, es duro de pelar, ¿verdad? ¡Eh, perrito! ¡Pilla! Guaya, buen chico Nos vemos luego, capitán Tenemos al general Calavera más cerca que nunca Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria, Kraut ¡Es él, no es así! ¡Es él! Ayúdeme a elegir Es mirar al que quiere que diseccione He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Bien, usted y yo, Blaskovic, vamos a salir de aquí echando los bofes Creo que veo a alguien Se llama Anya Cuida bien de mí Es 1960 Los Estados Unidos se rindieron hace 12 años cuando los nazis bombardearon su país En un tren a Berlín Unas facciones muy áreas ¿Y la resistencia dónde está? B.J. Blaskovic Caroline, estás viva Si llamas vida a cagar en una bolsa Creen que se acabó la guerra Que somos débiles Que no tenemos sabayas para enfrentarnos a ellos Y como siempre Están equivocados Seth Roth Los registros dicen que lo enviaron a un campamento de trabajos fortales ¿Es Seth Roth? Aún no sé cómo ¿Qué sabe de Seth Roth? Es un DAT-G-Shoot La fuente de la tecnología nazi He venido a rescatarle Espero que encuentres lo que buscas, amigo Me llamo Bombate William J. Blaskovic Cuídate mucho Nadie se va de mi un campamento ¡Mexus! Yo también me alegro, Max A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido DAT-G-Shoot es una antigua sociedad mística Inventamos cosas La tecnología desarrollada por DAT-G-Shoot Está siglos por delante de todo Cuanto hayan visto o imaginado Bienvenido de nuevo a Berlín, BJ Creo que su vieja amiga Frau Engel Es la que dirige el ataque Calavera debe de haberla extendido Por lo que hizo en el campo de trabajo ¡Eh, capitán! Ha secuestrado el Libas Hammer El submarino más fuerte de toda la condenada flota nazi Entrené complejo lo más rápido que pueda Pondremos a Calavera de la faz de la tierra Calavera Debería haberlo matado hace tiempo Destriparé de pie Capitán Estamos en posición El cañón nuclear está cargado Permiso para disparar Adelante Y así es como termina el juego A punto de morir Costa del Báltico 1961 La verdad que ha sido un vídeo bastante... Lo han explicado bastante bien Un resumen ¿Es un recuerdo de elefancia? ¿Es un recuerdo de elefancia? Vale, nos dan la elección de salvar a Wyatt o a Fergus Vale, de acuerdo Yo jugué salvando a Fergus Así que chicos, vamos a seguir con la cronología Lo veo Caroline por aquí Ah, que no lo he visto, en serio Pero qué bobo eres Pensabas que te íbamos a dejar aquí Dios mío, se le salen las tripas Que no se salgan, aprieta ahí No pinta bien Subidle al helicóptero Con cuidado, con cuidado Arriba Una bendición Haber completado la tarea para la que estaba destinado en esta vida Me parece que nos están salvando, nos están sacando de ahí De los amigos que me quieren Del complejo de calavera No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufrir Bombate, no nos queda munición ¡No abre fuego! ¡Sí, señora! ¡Se está desangrando más deprisa! ¡Mesas! He inundado por una gran calidez ¡Toalla! Creo que el cielo está ardiendo Por favor, no te mueras Caroline, se muere ¡Apriete! ¡Se está aparatando! Bombate, necesitamos una camilla en el hogar ¡Llegamos en 90 segundos! La muerte me aguarda de nuevo Aullando a mi nombre ¡Muy juguete sexual! ¡Más vamos, vieja amiga! Siento haberte hecho esperar ¡Bendito seas Dios nuestro Señor! ¡Réjate del universo! ¡Joder, hace un nada tiempo! Deja que te enseñe algo, Billy Mi padre me dijo Que si tenía un hijo Debería entregarle esto Un anillo Es un anillo de compromiso Lleva en la familia Ocho generaciones Te lo puedes imaginar, Billy Es lo que se llama una reliquia Cuando des con alguien especial Debes ponérselo en el dedo Tiene muchísimo valor No le hables a tu padre del anillo Se lo quedaría No sabe que existe Ya le conoces ¡Sofía! Madre Recibiré la absolución He sido honrado y justo Lo bastante bueno Como para contemplar el cielo Hombre, es honrado y justo Después de abrir cabezas de nazi No tienes ni idea De lo que es sufrir Como sufrir O no Madre Vaya a ir al infierno ¿Te cae miedo tú? ¡Tire, tire, bombate! Tendré que sacarle La mayor parte de las tripas Lo que haga falta Sed, por favor Aguanta, Blaskovich Supera esto Y te prometo Te prometo Que todo irá bien Kinderlag Tráiganme a alguien Para que dores sangre ¡Ya! De acuerdo, escuchad Tú, tú y tú también Joder, reunito a todos Y formad una línea ahí Junto a la enfermería ¡Daos prisa! ¡Necesito luz! No te levantes ni hagas ruido Ya viene ¿Sofía está ahí dentro? ¡Sofía, fuera de mi camino! No se merece esto Sabes que no No me vengas con estupideces Lo vi con ella Es joven Ella le gusta No sabe lo que hace Sabe muy bien Que no debe perder el tiempo Con una maldita negrita Ya no le harás daño a mi hijo Nunca más No tienes ni idea De lo que es sufrir Como sufro yo ¡Oh, Sofía! Todos los días salgo ahí fuera A romperme la espalda Me dejo los riñones Y me arrebatan las ganancias Por todas partes Me humillo solo Para mantener a flota el negocio Los vi juntos Sofía Estaban acaramelados Bajo el álamo ¡No puede ser! He trabajado Demasiado duro Durante demasiado tiempo Como para perder ahora Mi reputación Porque a mi chico Le gusta una negrita cualquiera Cómo cambia los tiempos No podemos vivir así Cocino Limpio Y me ocupo de los establos Y del campo No eres el único Que lo pasa mal Qué puto egoísta Deberías haber cerrado el negocio Cuando mi padre Te lo aconsejó Tenemos muchas deudas Debemos tres meses De gastos Has perdido todo el dinero Que invirtió mi padre Estás jugando con fuego Sofía ¿Qué pretendes? No te conviene Tocarme las narices Tocarme las pelonas Y tú no eres el hombre Con el que me casé Él nunca habría permitido Que su familia pasase hambre Que Dios me ayude No permitiré Que le hagas daño A mi hijo Cierra esa maldita boca Antes de que lo haga yo ¿Qué os pasa? Tiene una postura Tiana en el cuello Tienes respuesta para todo ¿No? Una maldita judía deslenguada Cuando me casé contigo Pensé que tu padre Me ayudaría Pero solo eres un lastre Usmeando en mis negocios En lugar de ocuparte De tus cosas No sabes criar al niño Ya lo haré yo por ti ¡Vete! ¡Hala! Guantazo la ha soltado ¡Zorra desagradecida! ¡Vamos, perro! ¡Hostia, el perro! ¡Cabrón! Escondido en el armario Me asquea solo mirar Toma Sigue lanzando, ricura Toma Eso es todo, chico No, también tengo este Toma No hay más ¡Uy, mierda! Ya está Ya, ya, ya No eres tan debilucho Se van a meter contigo Te destruirán Te van a hacer morder el polvo ¡Joder, puta! ¿Y qué harás tú al respecto? ¡Vaya mierda, padre! No sabes luchar para salvarte Así que al menos Te enseñaré a recibir ¡Qué cabrón! Shhh, shhh, shhh Respira más despacio, Blazkowicz Recupera fuerzas Hay grandes planes en marcha Las zornas cambian El círculo de Kreyshaw despierta Te necesitaría a mi lado cuando Decidamos actuar Sí, para una cosa buena que me encuentro Ahí abajo en En el fondo del mar Va a ser la que da esa Vale, parece, chicos, que estoy jodido Estoy jodido en la cama Me han operado Y estoy recordando Cosa de la infancia, ¿no? Sobre todo el cariño de un padre ¡Bessie! ¡Hora de cenar! Sí Sí, buena chica Sí, Bessie, eres una niña muy buena No vas a ir a ningún lado Por mucho que gemotees ¿Qué va a matar el perro? Hay que tomar decisiones duras Y a veces Hay que castigar a los animales que te encuentras Matar o morir Los viejos y los débiles están condenados Toda clase de escoria Demente y sucia Cucarachas que hacen todo lo que pueden Para robarle al hombre blanco De nosotros depende enderezar los bichos raros Depende de ti El dedo en el gatillo ¿Me va a hacer que mate yo al perro? No, no ¡Vaya un debilucho! Igual que tu madre ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es que va a... Se ha cargado el perro Qué hijo de puta Recuerda mi vida Terminará mejor que empezó Pues no sé yo, ¿eh? ¡Vale, chico! Se ha despertado Submarino nazi capturado Martillo de Eva Ahora se lo capturé yo 25 de junio de 1961 En algún lugar De los frianos naturales ¿Quién es ese? Pues... Ese se llama ¿Soy yo? Pues es yo una puta mierda Tienes una bolsa de caca y de pis Los viejos y los débiles Están condenados Dos Objetivos El indicado conforme el rombo blanco señala el próximo punto de interés Usa la función de información para obtener más datos sobre la dirección y la distancia del mismo Además de para mostrar el objetivo actual de la misión Pulsa G para mostrar más información G G G Ah, vale, no Vale, chicos ¡Uh! Mirad Mirad ¿Cómo corre? Blaskovic Blaskovic en silla de ruedas Bueno Tú, imbécil Habla con el miembro del... Del CREASU Del CREASU Eh, la chaquetita esta guerrera Esto que... Eres tú Toma esto Te están buscando Bien Bien Me gusta como nos entendemos ¡Joder! Aquí vienen ¡Ah! 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 Ahora el submarino es nuestro, nazi Y nos lo quedamos Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, cuidadito, chicos Que aquí hay... Tiente Vale Hay otro por ahí, ¿verdad? Vale, perfecto Hemos matado Kretna Eh, 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 eh Cuidado, puto Vale Vamos a coger todo lo que podamos Hostia, qué asco, tío Moverse con la silla de ruedas Tú Vale, por aquí Gente muerta Para no perder costumbre Realmente no hay mucho más, ¿no? Muertos y poco más Vale Me imagino que tendré que ir por el ascensor Porque por la escalera Por la escalera va a ser que no Vale, mira archivos ahí y cosas Vale No sé si me podrá bajar por otro sitio Porque no Creo que no nos hemos dejado nada No sé si me hagan cargar Coño, ¿qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Alto Blaskovic! ¡Deténgase! ¡No muevo un músculo hasta que yo se lo diga! ¡De acuerdo! ¡Ni una flatulencia siquiera! ¡Las microondas le harían patilla! ¡Y no querrá que pase eso! ¿Verdad, Simpson? ¡Dale! ¡Espede, espere! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Venga hacia mí! ¡Ahora! ¡Venga hacia mí! ¡Se resete! ¡El Dax Jesu! ¡Cuidado! ¡El suelo está muy mojado! Armas no. Armas no. Tecnología. Está con una puta cabra. Te vamos a hablar raro. ¡Va, va, 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 va! Justo a tiempo. Uno, dos, tres. O'Fingersen, basura. Señor Blaskovic me alegra verle despierto, pero no en estas circunstancias. La última vez que la vi, iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación. Pues dígame dónde está. ¡Jíngale! ¡Jíngale! ¿Sabe que ha estado en la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado. ¿Comprende? Sí. Le fallan los riñones. Podría tener dificultad para orinar, para usar su Schmechel y para otras cosas. ¡Ya, basta! ¡Dígame! ¡Frau Engel! ¡Frau Engel! Le ha estado persiguiendo. Le ha estado persiguiendo. Revolvió cielo y tierra hasta encontrarlo. Los nazis están en el submarino. Hay muchos muertos y muchos heridos. Me separé de los demás. Me separé de los demás. Tengo que ir. No, no. ¡Bien! ¡Tenga cuidado! ¡Ah! 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 Tranquilo. Me van a comer el Schmechel. A ver, chicos. Tenemos el mapa, ¿no? ¿Quieres cazarme? A ver si... Me mata para el mapa. Vale. ¡Oh! Mirad. Aquí tenemos las ventajas. Armas. Extras. Tutoriales. Vale. El mapa está aquí. De acuerdo. Todo esto es el camino que hemos recorrido. ¡Wow! Hemos recorrido un montón. Y te enteras. El que te caza a ti soy yo. Vale. Chicos, parece ser que estamos en el martillo de Eva y nos está atacando Frau Engel. Que es la chica a la... Bueno, la chica. A la que le destrozamos la puta cara. ¡Oips! ¡Lo siento! Lo siento, chicos. Creo que te he hecho daño. Vale, vamos a ver. Es muy importante. asegúrese de tener nuestra roca. ¡Aunos de las manos! Váritu. Várat. Váritu. 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 Listo de la roca. Fáritu. Váritu. 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 Vale. Tengo el suelo para el lado. Tal vez nos hemos quedado uno cuerpo a cuerpo. Vale, vamos cañita a esto Ha muerto Caroline, estés donde estés Haz lo que tengas que hacer para mantenerlos con vida hasta que llegue Vale, tranquilo, que vamos por allá Vale, el de los bajos de entorno es este Vale Vale, pues como vida Vamos a coger todo lo que tenemos aquí Munición voy a tope Vale, pues volvemos, corre Madre mía, como voy de sangre Vení, puto nazi Me vais a comer el schmecker Coño, espérate Oh, ¿qué es esto? No sé por qué me da Que para matar al tío ese Voy a tener que subir por aquí Bueno, espérate, espérate Es que es difícil Es que es difícil manejar la silla de ruedas Toma, de ahí va, puto Toma, baja, baja Vale, perfecto Vale Seguimos Comérmelo el schmecker Bueno, vamos a ver Bueno, voy a dar una vuelta por aquí Vale Voy bien de balas por ahora La verdad que está cayendo fácil Por ahora Vale, imagino que ahora tendré que subir ¿Por aquí? Sí Coño, no puedo disparar Me imagino que será quizá por el campo de fuerza este, ¿no? Bueno, el campo de fuerza es que realmente no se lo veo Eh, pero yo si no me puedo disparar, ¿por qué? Oh, no me jodas Me ha quedado así un poquito La cosa rara, ¿eh? Eh, no, 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 no Que he bajado, que he bajado No quiero bajar, no quiero bajar No quiero bajar Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vale Quiero mirar primero todo lo que hay por aquí Antes de bajar Ningún sitio Vale, me he dado el acero aquí De inspeccionar o algo, ¿no? Mantener para inspeccionar Vale Nota de soldado Oscar Vale Lo dejo por aquí por si lo queréis leer Porque realmente no creo que valga para mucho Vale Oscar Ahí tenemos armadura Vamos por aquí Vale Me he golpeado un parque de la vida Oh, oh Sería bueno Intentar Poner en marcha eso No te calles, coño Y creo que la mejor manera de poner eso en marcha Lo mejor es aquí, ¿no? Toma Por si acaso Oh, mierda ¿Qué he hecho? Oh, hostia Me he matado Eh, vale Es mala idea Es mala idea Disparar cerca de esos cacharritos Porque no los cargamos Una mierda Tengo miedo de vida Vale Vale, aquí había vida ¿Verdad? Sí Por aquí también había vida Y aparte había armadura Que no va a venir bien Vale, perfecto Vamos a ir aquí Vale Vale Está muerto Vale, ahora sí Vale, se ha muerto ¿De qué? ¿Muchas, pede? ¿Dónde estaba este? Vale Vale, perfecto Joder Los nazis, tú Están Están jodidos Vengan a un minus válido Y se ponen a dispararle como loco Chicos Un poquito de compasión Joder Vamos a ver Si bajo por ahí ya no vuelvo a subir Así que voy a darme una vuelta rápida Ok Tampoco me interesa mucho darme una vuelta rápida Me he dado cuenta que Mi nivel máximo de vida es 50 ¿Verdad? Uf Está Comenzada la mierda Me imagino, hombre Más adelante Esto se arreglará Me imagino Coño Mierda Joder Esto de que tener que sacar el arma Para disparar es una mierda No me jodas ¿Otra vez aquí? Vale, chicos Ya lo hemos liado Nada Sin compasión Anda, coge la vida Otra vez Coge la armadura Y vámonos a matarlos a todos Es que Como se pone con las dos manos A pelear Vale Mierda, mierda, mierda Joder Encima es que con la puta silla de ruedas Esta tampoco puedo esquivar bien las balas Bueno, es que Tampoco esquive mucho las balas Joder Pero que te quiero decir Que no tengo movilidad No Y encima esto es barato aquí Vale, lo siento Chicos Lo siento Vale, bien Vamos a cortar la vida Va Rápido Y fugaz Vamos Este parió, tío De verdad Con lo que tú y yo hemos vivido Y ahora mira cómo te encuentras Una puta silla de ruedas Una bolsa de caca Ahora somos de tú Campeón Ahora se no explota Antes explotaba Ahora ya no explota Vale, vamos a ver Por aquí No está Esta que me falta Sé que falta uno Bueno, pues estaba ahí Madre mía La que he liado yo ahí de muerte de zombi O de zombi de nazis Vale, chicos Ahí delante Acordaos que no os va a salir uno Se muerde, ¿no? Sí Probando, probando Sí Se prendió Los terroristas Habéis perdido Esta embarcación que habíais robado Vuelve a ser nuestra La mayor parte de vuestros amigos Han muerto ya ¿Queréis uniros a ellos? La general Engel está preparada Para ministrar a todo El que deje las armas Y se rinda Es vuestra única esperanza Ah, vale Que solo es nazi Son los nazis los que están cogiendo Están dando la noticia Han hablado de la Frau Engel Tendiga Engel O más conocida como Ángel Merkel O creo ¡Hijo de puta que ha bajado! Se han dado la vuelta a la cinta, ¿no? Para que vaya en dirección contraria Joder, joder, joder Hostias La dificultad aquí es A ver No es que sea difícil Es que realmente Encima que tengo poquita vida Que no tengo movilidad ninguna Es una mierda Me quedo aquí vendido Vale Otra vez al lío, anciano Ignora el dolor Busca cómo invertir la cinta Y sube al ascensor de la plataforma No Imagino que será eso Así A ver, vamos a ver Vamos a romper ahora Sí, tiene armadura Aquí tenemos Balas, que estoy a tope Y un poquito más Vale, con esto Crearemos calambrazos Por si lo quieres leer Lo dejo ahí No, no Es un cristal, che Vale Un donut Creo que era un donut Eh, chicos Creo que estamos En el otro lado Del ascensor, ¿no? Porque hemos Porque hemos pasado antes Por ahí hemos subido antes Guay Vale Subida, por favor Vale 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 Eh, 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 eh Puta Creo que había uno Mierda Mierda Vale Mueres Morís Vale Mierda Mierda 18 vidas, chicos Recarga 20 Coño Estaba ahí Pensaba que iba a estar Escondido Y estar ahí Hijo puta Ahí delante Se carga un poquito De vida Por favor Lo mismo Más de 20 No va Vale Vamos un poquito De armadura Que hubiese un casco Por ahí No sabía que los cascados Habían tan pocas No he contado yo Con el notas De aquí Del lateral Me lo iba a intentar Cargármelo Así sigilosamente Estoy con un sigilo Épico De silla de ruedas ¡Wow! Vale Granadas Tengo granadas Chicos Vale Vida ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Vale Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vale Aquí Estoy en el mismo sigilo antes Básicamente Por eso digo que sé dónde estoy Más granadas Una nota Perfecto No nos quedan patatas En el almacén Algo que se ha dicho Vale chicos Vamos a ver ¿Dónde cojones tenemos que ir? Dirige la cinta de transporte Vale Está por este lado De aquí ¿Verdad? ¡Mierda! ¡He tirado de nada! ¡Uf! ¿Está la de redirigir? La cinta de transporte ¿En serio? Ah pues sí Vale Cinta invertida Vamos arriba Tócamelo un huevo Vale Vamos arriba He dicho Ok ¿Cómo te has quedado? Vale Te voy a decir Es una nota Pero no Aquí sí que hay Otra carta Ok Seguimos Yo no digo nada No digo nada Pero ¿Cuánto más voy a estar enseñando ¿Verdad? Quiero echar un... ¡Mátalo! 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 Te llevaré la cabeza a la brava Ahí está Muy bien ¡Hostia! ¡Qué barrigón tienes! ¡Pero qué se está cogiendo! ¡Morfillaca! Mostrarle a mí que estás bien O sea Estoy en puta madre ¡Mátalo! ¡William! ¡Al fin has despertado! Oye te digo una cosa Mira Como eso salga negro Va a ser de bomba También Soy un lastre No seas tonto Venga Te ayudaré Ha crecido mucho Según dices Ed serán gemelos Pero también me ha dicho Que no me va a funcionar Es Mekel Anya Así que me he buscado De otro Todavía los móviles No existen Para ponerte el móvil Ahora no Kinderlag Si sobreviven Ya habrá tiempo de sobra Para Smuserai Ahora vamos fuera A cubierta A cubierta Vaya palabra Que dice el cabrón este Es Mekel Smuserai Skid Max Skid Fuego 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 Que tiro Max Sonríe Caerón Me ha ganado la ley Con la armadura Hostia Que guarra que dice la tía esta, ¿verdad? Hostia, ¿se es su hija? Hostia Ja, Mutter Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht Und deine Idee nicht eingehalten Vergib mir, Mutter Ich habe gestern Ein kleines Stück Kuchen gegessen Nur ein ganz kleines Du dumme Kuh Du bist einer Schande Für deine Rasse Und für deine Familie Fueba Domen Was werden die Leute sagen Wenn du in eine Klinik Für Fettsüchtige kommst Deine Generalstochter ¡Vamos, Frau Engel! El asesino William Joseph Blazkowicz, alias Terror Billy. ¡Perdonaré las vidas de todos los de esta nave! ¡Si te rindes, te espero! ¡Ven solo! Veo que me llaman. No lo hagas, William. No, no lo hagas, William. Tienen a los nuestros. Tiene la nave, ¿qué podemos hacer? Tiene razón, jínguele. Busque la forma de liberar nuestro submarino cuando esté allá arriba. No puedo perderte. Estás débil, William. No puedes luchar. Ya veré cómo. ¡No se ha mentido! ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? ¡No se ha mentido por el culo! ¡No! ¡No se ha mentido por el culo! ¡No se ha mentido! ¡No se ha mentido! A puñetazos Qué divertido El gran cerebro Arrastrándose como un gusano Blaskovich Has despertado Lo que queda de mí Iré a buscarte ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreó Debí fastidiarlo de algún modo Nos encontró Lo he jodido todo ¿Y tú te has visto la cara? Me parece que te la han reventado Ay, sí, se la han reventado Me cago en tú Falto la boca Bueno, yo te la partí ¿Tiene mucho un hacha? Infectan el gueto El gueto Pero cuando le vean Eso cambiará Le haré salir por la televisión internacional ¡Miren todos! Pero es que son así los héroes Es este Es este el aspecto Que tiene un héroe Un lamentable tuyido Que tiene que mear Por un tubo Baja, ¿no te gusta mi bolsa? Todos verán que es un inútil Patético ¡Bajadlo! Hija de puta Vaya agua con el hacha Hostia, no me jodas Que van a matar a Caroline Agacha la cabeza De eso nada La resistencia no se doblega Madre mía, tú ¡Hijo de puta! ¡No, no! Es verdad lo has dicho Pero, ¿no? Pero, ¿no? Ich befreie Ihren Kopf und Ihren Schuttern Ich traue un puttert Aber du hast gesagt Das du sie fest Habit ihr gesagt Du machst Deine Leibesübung Und du verzichtest Auf den Zucker Und was haben Meine Männer In deinem Zimmer gefunden Als sie's Durchsucht haben Schokolade Kekse Limonade Bonbons Ganz abzusehen Von den kranken Sachen Die du in dein Tagebuch Geschrieben hast Du willst sie befreien? Gut Nimm Nimm Mach schon Befreie Ihren Kopf Von ihren Schültern Du hast Mein Tagebuch Gelesen Legt mich ab Köpfe sie Oder du kannst Dich auf was Gefasst machen Los, los, los 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 No lo hagas, chica Schlag zu Ich kann nicht, mutter Mach schon ¡No! ¡No puedo! Pero un libro con perversión... ...y con palabras malos. ¡Lo puedes! ¡Algo incluso en inglés! Una página así, y otra también, vertiendo tu sucia mente, mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa, como una vaca marina. Es que no comprendes en qué posición me dejas. La ley me obliga a denunciarte. No tienes derecho de leerlo. Caroline Becker, líder del círculo de Kreisau. El cerebro criminal. Nunca te rindas, Blaskovic. Nunca te rindas a esta fe. Esto me suena a la esperida. Creo que... ...sólo es usted otro ser inferior. ¡Me cago en la puta madre! ¡Qué bestia! ¿Has visto eso? ¡Lo juro por Dios, joder! ¡Qué puta bestia, Dios! ¡Eso como una cabra! ¡Qué ganas tengo de matarte, zorra! ¡Qué extraño! Ah, que coge la cabeza todavía. Hace un momento estaba aquí y ahora ya no. ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa. ¡Qué cabrona, tú! ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! También tienes besos. ¿Toma besos? ¡Toma besos! Dios que guantas a un soldado El jefe es mas grande que tu madre Hostia la cabeza Traedlo aquí Venga ¿Tienes un viejo amigo suyo? Te matare También se van a caer No me jodas Hostia Le ha cortado el brazo Blasco ponte la armadura Corre Madre mia El plástico este ¿Dónde te pone? Vale Vale Vien a la loca Vamos a coger lo que podamos por aquí No hay mucho mas ¿Estas bien Blasco? Un poco Yo he estado mejor Pero creo que ya he detenido la hemorragia Dame una razón Para no volarte la cabeza ahora mismo Joder Y muy despacio Estoy un poco desorientado Por la perdida de sangre ¿Puedo ayudaros? ¿Puedo daros información? ¿Puedo daros información? ¿Secretos militares? ¿Puedo deciros como liberar vuestro submarino? Por allí también hay cápsulas de salvamento Y conozco los códigos que las abre Espera, espera, espera ¿Cómo liberamos el submarino? Esa puerta lleva el cuadro de mandos Para los brazos de tracción electromagnéticos Podéis desactivarlos desde allí para liberar el submarino ¿Puedes abrir la puerta? Sí Llega, abrame la puerta Dale, Blasco Corazao Entra ahí Localiza el cuadro de mandos y libera al submarino No creo que yo pudiera ayudar Siéntelo de vuestra amiga Cállate, chiquilla Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, armadura de poder Usa ataque de caída Eh... Caída de... Coño Ataque con caída de golpe De armadura para poder Eh... Armadura de poder Para romper rejas del suelo Destruir cajas de madera O atacar enemigos desde arriba Pulsa espacio para saltar Y cuando estés en el aire Pulsa control izquierda para caer de golpe Vale Así es Bien Bimbe Fergus Un tío capaz de perder un brazo Y seguir adelante como si nada Sí Es el gran Fergus Vale, chicos Estamos aquí ¿Qué cosas para mí? ¿No? Las cigarras de jingle ¿Vale? Abre ¿Va a abrirlo? ¿Por qué no puedo abrirlo? A ver Tiene una mitralleta ¿Por qué no puedo abrirlo? ¿Por qué no? Mira Notas de amor para mí Ay, coño, un hacha Un hacha de mano Y un nazi Dan mucho juego Joder Ah, vale Es decir En este juego No vamos a tener los cuchillos Vamos a tener las hachas Vale Por eso no puedo abrirlo Necesitamos el hacha Llegar al cuadro de mandos Vale, vamos Al cuadro de mandos Entonces lanzaré el hacha Como los indios ahí A lo tomajó ¡Ja! Vale, mira Un nazi Un hacha Un nazi hacha ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bestia! Vale, perfecto Seguimos Ahora subimos por aquí ¡Joder, qué gusto De poder volver a andar! Antes de subir al cielo Vigila a nuestra gente Mientras acabo con esto ¿Sabes lo de nazis que hemos matado? Vale, subimos Por fin Encima tengo ya la armadura La armadura que pedía desde el 1 Tengo un pistolaco ¡Oh, qué bueno! Pistolita Chicos Me encanta la pistola De este juego A ver Por aquí Vale Lo que pasa es que Estarás sin silenciador ¿Verdad? Sí Esta no tiene silenciador Básicamente ¡Uh! 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 Si tengo ya aquí a mis amigos Tengo que ir a mis amigos Tengo que ir a los comandantes Comandantes Mira, aquí hay uno Como nos enseñaron en los entrenamientos Primero a por los comandantes Comandantes Toma, comandantes Toma Toma por culo ¡Código Enigma! ¡Van a un código Enigma! Eso para qué va la mierda Vale ¿Vale? Hay mucha gente por aquí Mira, el otro comandante está por aquí Voy a mirar si puedo Mira, por ahí parece que puedo pasar Vamos por aquí Mucha gente ahí abajo El comandante está allí Por aquí podría bajar Pero no No me aseguro Por aquí también podría bajar Pero tampoco me asegura mucho Mira, un chaleco Estoy a tope Vale, un momentito ¿Vas? ¿Qué tal, chicos? Si bajamos Lo matamos Ah, mierda Bueno, ¿y ahora qué? Por aquí Vamos a subir Casi no se da cuenta nadie Que estaba por aquí Vale, por aquí hay Vida Y ahí hay otro tío Imagino que esto quizás se puede romper, ¿no? La reja esta Hay mucha gente por aquí Voy a intentar Entrar por esta rejilla de aquí Odín Armadura Y ya está, ¿no? No hay nada más Bueno, sí, podríamos bajar aquí Pero Tampoco sé dónde cojones iría esto Bueno ¿Qué os parece? Sí ¡Andamos! Hola Hola Vale Estoy cayendo ¡Huy chido, puta! ¡Que te calles, coño! ¿Dónde está el otro? Aquí ¿Se ha muerto? Se ha muerto Vale, perfecto Parece que ya están todos muertos, ¿no? Vamos a registrar rápidamente la habitación A ver, qué gusto, tío El poder muerte Vale, por aquí no veo Absurdamente nada ¿Eh? Una grabadora Aquí yo lo dejo Por si lo queréis leer Vale, continuamos Casco, casco Casco Inspeccionar, vale Yo un periódico Bien, yo voy a hacer Ok Vale Odin Sistema de seguridad automatizado ¿Eso es lo que pone ahí? No, porque lo dices tú Pero yo no soy alemán Vale, aquí hay una nota No sé dónde Ah, vale, será ahí Vale, aquí parece que hay otra nota Nota de trabajo de mantenimiento Ahí lo dejo Y ya está, ¿no? Ya lo hemos visto todo Vale, continuamos Para, bingo Vale Interesante Vale, al menos Interesante Se va por aquí Vale ¿Qué tenemos por aquí? Granadas Munición Vale, por aquí no se ve nada más Vale He visto que por ahí abajo Se podía ir Pero quiero mirar primero Todo esto Vale Básicamente Básicamente No hay nada O sea, por huevos Tengo que ir por ahí abajo Vale Chicos ¿Os dais cuenta que El nivel máximo de vida Es 50? Bueno El Mío Me puedo estar curando con Con botiquines y demás Y subirme incluso la vida Pero Es 50 Va bajando hasta 50 Un poquito me gusta eso Oye Oye ¿Qué? Granada Ah, vale Con la F La granada Ya tengo otra salida No hay nada más ¡Joder! ¡Joder, qué mal! ¿Dónde está el comandante? ¡Eh, una cosita, chicos! ¡Mierda, te quedas en bala! Vale, parece que se ha calma la cosa ¿No hay nadie más? Vale, ¿cómo es todo esto? Aquí nada Me estoy sobrecargando la vida Ya veremos si no la lío Vale, parece que... Ya está, ¿no? A ver, cojo el código este ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Vale! No veo gran cosa por aquí Vale, no Iba a decir, digo, lo mismo ahí llegamos a un sitio, pero no Ahí las cosas estas, romperse no se pueden romper Vale Pues... Nos queda ir por aquí No tiene nada Por aquí Recargamos Vale, hemos matado uno Hemos matado dos Sí Sí, tiene pinta de ser esto el cuadro humano, sí Vale ¡Soltad brazos! Ahí está ¡Joderos! Puedes quedar aquí, cabrones ¡Se cierra! ¡Se folle! ¡Mexus! 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 ¡Miraos! Agárrense fuerte para salvar la vida ¡Mexus! Ríngales ¡Prinson! ¡A폰! Luz sound- sounded all ... Su marina ¡Ponadlo de lado, señor combate! ¡Molados, Max! ¡Su brazo! ¡Muévanlo así! ¡Lo hizo! ¡Bien, vamos! ¡Hay que irse enseguida! ¿Me olvidabas de mí? ¡Lo logramos, señor Blaskovic! ¡Ishigala! ¡Chengala! Ahora imagino que tendré que salir de aquí, ¿no? ¡Básicamente! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Cómo van las armaduras, chicos! Caroline, he soltado el martillo de Eva y vuelvo con nuestra gente. Siento pedírtelo, pero te puedes quedar para que tenga tus alas un poco más. Puta madre. No sé por qué me da mal rollo a mí el bicharraco. ¡Uh! ¡Me has disparado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tira el láser! ¡Ahora no me jodas! ¡Hace de una cosa! ¿Se ha muerto? No. Pero ahora sí. Vale, por lo visto... ¿Y la espalda tiene o...? ¿Algo? Un arma nueva. ¡Lager Bird! El Lager Bird dispara rayos láser de alta energía que pueden sobrecalentar láminas finas de metal hasta fundirlas. El metal marcado con unos galones amarillos puede disolverse de esa manera. El Láser Roll se puede recargar en los puestos de recarga. No forma parte de tu inventario, pero puedes soltarlo en cualquier momento. Pulsar Q para soltar el Lager Roll y pulsa V para el giro de la alma y soltar el Lager Roll. Vale, muy bien. Hay que ir a esto, por ejemplo. A ver cómo mola. ¡Uh! ¡Uh! ¡Primoy! ¡Primoy cómo mola esto! Vale, vamos a ver. Que sí. ¡Sao! ¿Cómo quito la mierda de...? ¡Quiero olvidar eso! ¿Se va a quedar ahí eternamente para siempre? Me imagino que... Sí, esto es los puestos de recarga. Recargamos a tope. Vale. Vale. ¿Cómo caen? Tengo que recargar esto en algún sitio. Vale, tranquilo, tranquilo. Recargamos. ¿Cómo molan las armas estas, Láser? No, todavía... Todavía había gente, ¿eh? ¡Pil de posición! ¡Toma posición! ¡Toma posición! Ahora sí creo que están todos muertos. Aún así, voy a recargar otra vez. Ahí, ahí. ¡Echúfale! Oye, ¿y si te metes el palo ese por el culo, ¿te recargará la armadura? ¡Ech! ¿Dónde ibas, puto? ¡Oh, buena la arma esta, eh! Vale, chicos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a cogerlo todo. Todo lo que se pueda, claro. No hay que ser egoísta, pero cogerlo todo. Cogerlo todo ya. Vale, aquí tenemos para recargar esto. Perfecto. A ver. Teníamos otros los del FEMP aquí, ¿verdad? Voy a ir por aquí. ¡Mierda! Iba a intentar saltar. ¡Ahí va! Yo creo que sí que se puede, eh. Además, es que hay objetos ahí arriba. Voy a intentar saltar. Va. Una. Due. Trie. ¡Vamos! ¡Coño! ¡Las COVID, tío! ¡Ah, mierda! Por lo menos coge la armadura. Había vida también, ¿verdad? Sí. Ahí hay una bolsa grande de vida. Ahí está. La vida. Vale. Ya la he cogido. Ahora. Ahora sí me he puesto a ir abajo. Lo que tú quieras. Vale, chicos. Continuamos. ¿Vale? Por aquí. Vale. Por aquí es por donde está habiendo. ¿De acuerdo? Pues entonces es por aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! El comandante. El comandante. ¿Vale? Vale. Voy a poner por aquí abajo. Oh, tenemos un comandante ahí. ¿Tenemos un hacha? ¿Se puede lanzar? Sí. Vale. Tengo el hacha otra vez, ¿no? Bajas comandantes rápidas. Tres de cinco. Vale. Perfecto. Mira. Tenemos aquí otro. Baja supercargado 15 de 20. Vale. Lo que sí que tengo una baja es muy poquitas hachas, ¿no? Por si acaso. El comandante está aquí arriba. Eh. No he cogido el hacha, ¿verdad? Vale. Que si la tiro a lanzarla... ¡Hostia mierda! Hay un chaval. Vale. Pasamos de eso un momentito, ¿vale? Eso como que no queda... ¡Me he cagado en tu puta madre! Vale. Aquí mueres. Pero esto muere rápido. Está muerto rápido. Sí, se ha muerto rápido. Perfecto. Vale. Se también se ha muerto rápido. Aquí tenemos otro. Un gran dión. Restos. Se mueren rápido. Se mueren rápido. Joder. Joder, arma tú. Me vengo arriba yo con el bicho ese, ¿eh? Pero se me da cuenta que... Que ya están. Miramos rápidamente, chicos. A ver si encontráramos algo. Tendríamos que salir ya. Antes de pegarla. Que me conozco. Vale, por aquí. Es por donde ha empezado la misión, ¿no? O sea, por aquí no he venido. Tampoco es que hubiera gran cosa. Eh. Pero lo que sí que me he dejado... Me acabo de dar cuenta ahora mismo... Es el código Nisma, ¿eh? Eso no, ¿eh? Eso no. Para mí. Vale, chicos. Continuamos. No veo así nada, ¿no? ¿Qué? Como que no veo nada. Un periódico también. Vale, perfecto. Continuamos. Vale, aquí es donde me he cargado a este. Vale. Armaduras y demás. Ahí para recargar el bicharraco este. Pero no os preocupéis. No lo voy a recargar. ¿Por qué? Muy fácil. Porque aquí tenemos otro. Ya lo he recargado. ¿Visto qué rápido? Vale. Este no lo he mirado bien. Tampoco se ve así gran cosa. Coño, y un susto muy bajo. No sé quién habrá dado el golpetazo. Vale. Pues chicos, subimos. Tirar. Armas y demás. Vale, abrimos la puerta. Me había dejado un año. Vale. Está en liquidación. Vale, ¿este se puede romper? No. Y por aquí... ¿Había algo más para romper? Yo creo que no. No, aquí no se puede romper nada más. ¿Verdad? No. Vale. Pues imagino que tendríamos que ir donde está Fergus. Con la chica alemana. Así que vamos por aquí. Vale. Vale, ya hemos llevado. Sigrun. Sigrun. Sigrun, es. ¿Tienes que disparar? Sí, señor. Pues empieza. Escucha, ya he llegado yo. Sigrun. Prepara la cápsula de salvamento. Ya está. Blasco, tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Pero... Pero... Tranquilo, si no queda ni Dios. Qué estrés, tú. Vamos. ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! ¡Que no hay nadie! ¡Que no hay nadie! Vale. Espera. ¿Dónde vas? Hostia, que se va a llevar el cuerpo de Caroline. Hostia, la misión es larga, ¿eh? Yo no lo voy a tener que hacer en las misiones más cortas. Me acabo de dar cuenta que llevábamos un cojón de vídeo de una hora ya. Tranquilo, chicos. La he traído de vuelta. A cachos, pero la he traído. ¡Dios, cómo duele! No se mueva. ¿Quiere algo para el dolor? No, no, no. Mejor deseprisa. ¡Escuchadme! Caroline, tenía un plan. Sí. La liberación de los Estados Unidos de América. Caroline quería liberarlos. Para usarlos como punto de partida para liberar al resto del mundo. Pase lo que pase, eso es lo que vamos a hacer. ¡Por Caroline! Por el amor de Dios. Max, deja de ayudar. ¿Por qué hay una nazi a bordo? Porque si no fuera por esta traidora nazi, ahora estaríamos todos muertos. Le debemos una así que no la mataremos. Salvo que nos la juegue, ¿nos la jugarás? No, no, señor. Si no la mataremos por ahora. Yo no soy nazi. Ya no. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con la resistencia en Nueva York. Para seguir con su plan, hay que aliarse con los grupos de la resistencia en Estados Unidos y movilizar a la gente para que se rebelen. ¡Cuidado! 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 ¡Qué demonios está pasando! En la superficie, capto múltiples brechas. La jodida Frau Engel. ¿Me puede decir alguien cómo nos ha encontrado? Bueno, habla. Alguien desde el submarino le transmite la posición. ¡Eso es una puta maravilla! El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. ¡Joder, ¿quién? Sección F. ¿Qué coño? Ahí está, sección F. Pero no hay sección F. Los mapas están mal. Lo hemos mirado y ahí no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien allí escondido transmitiendo la señal? Investigad vosotros. Yo necesito tumbarme. Kinderle, ven. Debe estar aquí. Mueve estas taquillas. Increíble. Pachán. ¿Qué es lo que ves? Está soldado por el otro lado. ¡Jingler! ¿Eh? Aquí. Use esto. Fergus tuvo algunas ideas para mejorarla. La he afinado un poco. Gracias, la hecha. ¿Esa es el arma de rayos del uno? Podemos hacer un pepino de arma. Abriré esto cuando hayas acabado, William. ¡No! 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 Vale, chicos. Pues... Mirad. El Láser Car for Warfare. El rayo láser de alta energía de Láser Car for Warfare es eficaz contra unidades mecanizadas pesadas. También es capaz de fundir láminas finas de metal. Las superficies que se pueden disolver están enmarcadas con unos galones amarillos. Pulsa para disparar y pulsa para apuntar. Y mantén y pulsa E delante de un puesto de recarga para recargar las FF. Vale, muy bien. Pues... Perfecto. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo. O las cargas de profundidad romperán nuestro casco. He intentado recargar una cosa que no era. Muy bien. Vale, chicos. Pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dale un gran like. Si os ha gustado el vídeo, dale un gran like. Y nos veremos en otro capítulo matando nazis. Y hasta la próxima. Chao.